La explosión ha venido a que nos mire, la explosión ha venido a hacernos bailar Así que quiero que se activen y aquí está, hoy Esta canción emblemática y la vamos a cantar juntos Porque esta canción sé que te gusta, escúchalo Dímida del águila, el romántico Muy buenas noches a la foto, feliz aniversario Y quiero ver los celulares arriba, 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 arriba Yo te esperaba hace tiempo, la vida que tenía que llegar No me engañó el presente Era cuestión tan solo de esperar Este amor cargado en tu mirada Este cariño que me envuelve cuando me amas La ternura tuya cuando me acaricias Y tus besos que me llevas La foto quiero que canten como dice ¡Valión! Valió la pena esperar Un amor así bonito Ser dueño de tu corazón Y de tu sabor bonito Yo pregunto esta noche, ¿dónde está mi gente? ¡Está la foto! ¡Y las mujeres solteras una bulla! Y ahora quiero ver los celulares arriba ¡Vamos a iluminar el cielo! Yo te esperaba hace tiempo Sabía que tenía que llegar ¡Vamos a iluminar el cielo! ¡Vamos a iluminar el cielo! ¡Vamos a iluminar el cielo! Valió la pena esperar cuando se trata de ti Valió la pena esperar un amor así bonito Ser dueño de tu corazón y de tus ojos bonito Y como siempre te he dicho Ha pasado días, semanas, meses, años Y aún te sigo esperando, mi amor Te amo, óyelo bien, para poco Valió la pena esperar cuando es un amor así Valió la pena esperar cuando se trata de ti Valió la pena esperar un amor así bonito Ser dueño de tu corazón y de tus ojos bonito Y ahí está la voz de mi sobrino Demia del Águila Veinticuatro años y el amor romántica del orgullo amazónico Nacido en Yurimahuas y ahora adoptado en Iquitos Demia del Águila Veinticinco años en tu corazón Somos el orgullo amazónico Explosión Feliz aniversario Tarapoto Y yo quiero escuchar a mi gente soltera Yo quiero que me levanten las manos todo el mundo Y manos, manos arriba Y manos, manos arriba Y manos, manos arriba Y manos, manos arriba Porta la foto Porta la foto Quiqui Hasta la hue Hasta la hue Hasta la hue Quiqui Quiqui